¡Suscríbete al canal! Al terreno de juego, le vamos a recordar que en la segunda parte tendremos a Diego Pérez Gigi, entrenador del Club Deportivo San Roque con Iribar, una institución en los equipos de fútbol de la comarca, ya que ha entrenado a muchísimos de los porteros que ha militado, por ejemplo en Algeciras, Avalona, los barrios Cortijillos, en fin, todo un mito viviente del fútbol de la comarca que va a estar aquí también con nosotros en el programa. Ha sido un fin de semana como siempre intenso, esto de las pre-navidad, etcétera, etcétera, pues como que no deja a un lado las actividades de deportes, tanto fuera como dentro de nuestro municipio. En fútbol hay que decir que ha habido pleno de victorias de los nuestros en primera provincial, también en segunda, aunque ha descansado el conjunto del Club Deportivo Guadiaro, pero por ejemplo San Bernardo ha ganado 2 a 0 al líder, esto hace que se coloquen como colíderes del grupo de la primera provincial de fútbol. Así que buenas noticias para el conjunto que entrena Tobali. También victoria sufrida, pero al final victoria y merecida del conjunto del Atlético de San Roque, 1-2, frente al conjunto del Florida. Y la agrupación deportiva Taraguilla que vuelve, vuelve otra vez al triunfo en la categoría nacional 4-3, resultado final frente al conjunto del Coria. Así que a cinco puntos están de la salvación en esa complicada categoría y que este año, por ser noveles, están cumpliendo eso de ser los novatos en la clasificación, también en los partidos de liga, pero poco a poco van remontando el vuelo en la competición. De rugby también hay que hablar porque el sábado se recogían alimentos, una iniciativa que organizaba el Club de Rugby del Estrecho, alimentos para las familias más desfavorecidas del municipio de San Roque, que lleva directamente al Banco de Alimentos de Cáritas. Así que para que también los ciudadanos que no tengan recursos puedan tener unas navidades en condiciones. Hay torneos de navidad para la próxima semana, para esta ya que entra, el Taraguilla ya ha comenzado a disputar el suyo durante toda la semana, en el que el plato fuerte va a ser prácticamente viernes y sábado, en el que van a estar equipos como el Málaga, el Rayo Vallecano, etc. Y también el Club Deportivo de San Roque tiene su torneo y un equipo histórico que se fundaba a mediados de los años 60, también va a tener el suyo. Hace poco retomaban el deporte, el mundo del fútbol, pensando en los críos, en la diversión, en el aprendizaje, en la convivencia sobre todo. Y eso ha desembocado, después de esa presentación con todos los equipos que tienen, en pensar en un trofeo, que no es un memorial, sino un trofeo, que se llama Pepe Juncal. Y prácticamente tenemos a la familia Juncal con nosotros y para nosotros. Y valga la redundancia, es un auténtico placer tener a Pepe Juncal, a Carmen Juncal, hija, y a Pepi Juncal. Y dirán, ¿y este personaje quién es? Este personaje es, ¿cómo se llama usted, caballero? Juan David. Juan David, ¿qué más? Juncal. Juan David también va a ser hoy presentado con nosotros, Juan David. Veo que llevo usted la camiseta del equipo colista de la Primera División. No, 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 no. ¿Usted no es del Betis? No, pensaba yo, bueno, un saludo para los del Betis, porque Carmen es del Betis. Hombre, por supuesto, Carmen es del Betis. Le tiene que estar dando una del Betis. Tela, tela. Me da mucha pena. Y en mi casa, y a mí. Pero ya daremos nosotros, tiempo al tiempo. Y que hayan echado a Pepe Mel, tampoco me... También, cierto. ¿Ustedes de qué equipo es primeramente? Del Puente. ¿De? Del Puente. Pero es que no te oigo. Del Puente. Eso, del Puente, pero del Puente de ahí abajo. Puente Mayorga. Puente Mayorga, será, ¿no, David? Recreativo. El Recreativo, Puente Mayorga. Eso. ¿Ustedes qué juega? De lo que me ponga. Bueno, ¿de qué posición hablanos? Cuéntanos. Ah, pues, el Centrocampista. ¿Eso es Centrocampista? No. ¿Defensa? A veces, no. Pero, ¿cuál es la posición que más te gusta? Derecha. ¿Derecha? ¿Lateral derecho? Ah. Pues, o sea, que te gusta bien defender, ¿no? Y esas cosas. ¿Vale? ¿Portero alguna vez? No. Pero le gusta mucho. A ver, fíjense, las cosas que tiene la federación, hay video partido de liga hoy lunes, después de haber jugado el fin de semana, los chavales, ¿de qué categoría eres? De... ¿Benjamín? ¿Prebenjamín? Benjamín. Benjamines, Prebenjamines, Alevines. Bebés, todos. Bebés, todos. ¿Han jugado después del fin de semana? Pero bebés no han doblado. Bebés no han doblado porque tampoco. Los otros, todos. Pero es incomprensible. Es incomprensible. Yo no sé cómo lo ven vosotros. Yo hablo de título personal. Yo esto no lo entiendo, de verdad. Habiendo fechas como hay. Es decir, que hay fechas de sobra para que nos metan las palizas que nos meten. Porque no es solamente este, digamos, esta semana. Es que llevamos tres semanas ya doblando, vamos. Incluso la del Puente, ¿no? El Puente de la Inmaculada no lo sé exactamente, pero creo que sí, ¿no? El Puente de la Inmaculada también. Y el Puente de Todos los Santos también hubo liga. Aparte es difícil ya llevar un equipo, porque es difícil, porque muchos padres no tienen coches, otros los tenemos que ayudar. Porque ya te digo, eso como han dicho antes, un club pequeñito, que lo que queremos es que se diviertan los peques. Y hoy, por ejemplo, no hemos tenido que desplazar a Guadiaro. O sea, el otro día en Puente, no da tiempo ni a desecar las camisetas. Los padres muchas veces dicen, bueno, ¿pero a qué hora juegas? A las cinco, a las cuatro, y es un lío por cómo es, ¿no? Sobre todo demandar horario, hablar con los clubes, ¿no? La secretaria, que es mi hermana, pues tiene el ordenador un empetado de datos y de cruces. Y de verdad, la verdad que... Ay, Dios mío, esto no, de verdad es una locura. Es un problema tremendo, ¿no? Yo me echo la mano a la cabeza porque digo, ¿cómo puede ser que hagan las cosas? Sí, claro, lo dice vosotros, también dice Taraguilla, San Roque, Maracito, Guadiaro... Lo dicen en Primera División. En Primera División ya sé qué es por la cantidad de partidos consecutivos que tienen. Y nosotros estamos más o menos igual. Y luego, compran el material nuestro, no compran otro. Eso sí, eso sí. Porque si no, no podéis. El material de balones y cosas de esas, que eso, cuando entramos este año, yo decía que esto no es normal, o sea... La ficha es altísima. Balones, balones... Y este año nosotros tuvimos que cotizar todo, ¿eh? Los padres, ¿no? Los padres, no. Los padres, no. ¿No han sufragado todo? El club, el club, el club, el club lo han sufragado todo. Lo hemos hecho. ¿Llorando mucho? El club. ¿Pidiendo por todos los sitios, no? O han ayudado. Llorando mucho, nos han ayudado. Yo entré en el fútbol otra vez, porque yo veía que decía que si un niño no tiene dinero, un padre no tiene dinero, ¿por qué su hijo no puede jugar al fútbol? Tiene que pagar 100, 50, 40, 30. O hace el deporte que tiene derecho, ¿no? Los niños tienen que jugar al fútbol. Claro. Y por eso entré yo en el fútbol otra vez y dije, yo voy a que los niños jueguen sin cobrar a Londres. Porque... Lo que pasa es que nos hace trabajar a nosotros. ¿Cómo dice Pepín? Lo que pasa es que nos hace trabajar a nosotros. Claro. Bueno, pero luego dicen que, bueno, eso a lo vos gusta, ha tenido su resultado en su fútbol. Tiene sus recompensas. Tenemos una gente que es muy competente, tenemos a Joaquín, tenemos a Fernando, se están partiendo la cabeza. Tenemos una directiva muy competente. O sea, somos una directiva chiquitita, pero... Los padres, casi todos, casi todos están al rando. Después tenemos los comercios de allí de Puente, que son pequeñitos, que son pequeños comercios. Humildes, pero se involucran. Sí, sí, no, se involucran. El primer trofeo lo pagaron ellos. O sea, lo pagó el de Manuel Mateo. Manuel Mateo, el primer trofeo que... Lo pagaron los pequeños comercios de allí de... Yo me quedé sorprendido porque normalmente el puente es muy reácido a esas cosas. Y yo me quedé sorprendido ahora al volver de la acogida que hemos tenido. Los comercios, impresionante, ayudando en lo que podían. Uno daba más, otro daba menos. Y de eso es de lo que vivimos. De eso, de eso, es de lo que se pagan las fichas, de lo que se pagan las equipaciones, de lo que se pagan los árbitros, de lo que... Se paga todo. Este año nos han dado muy fuerte con los entrenadores, porque era el primer año que estábamos... ¿Y fuerte en qué sentido? Económicamente, puesto que una ficha de un entrenador, por ejemplo, que lleva... Que no está activada. ...10 años, que no está activada, por doscientos y pico de euros, doscientos y cincuenta euros. De hecho, son seis entrenadores los que tenemos que tener, pues echarlo yendo. Pero yo creo que con la que está cayendo, que no es que nos hayamos acostumbrados a decir con la que está cayendo, es que es así, ¿no? Es la que está cayendo. Pero por lo dicho... Uno se aprovechan de decir, no, es que con la que está cayendo... Pues precisamente, con la que está cayendo, deberían poner más facilidad en ese sentido y ser más condescendientes. El último carnet que se fue a sacar para los bebés, ya querían, tenían... La federación, cerca de trescientos, trescientos... No, cuatrocientos, diez euros, me parece que... O alguna bestialidad. Para activar una ficha del 2002 o cosas así. Sí. Yo entiendo, y también me lo explicaron, que lo que pagan los de primera, por eso, con todo lo que pagan los de primera, tú ves normal que un club para críos... Y que estamos hablando de deporte para los niños, ¿eh? O sea, que de lo que hablamos es de deporte para los niños, o sea, para fomentar el deporte en la juventud. Que es un derecho. Que debería de ser un derecho. Yo, hombre, es un derecho pagado, ¿eh? O sea, un derecho para el que pueda pagarlo, si el que no puede pagarlo... Efectivamente. Pues no tiene derecho. No tiene. El que tú tengas cien euros no juega al fútbol. Eso no puede ser. Eso hay que dedicarlo por un pleno. O por lo menos pagarlo a plazo, sin dar unas facilidades a... Pero también es comprensible de que hay clubes... O lo pagamos, o no hay. También hay clubes que si te... Tienes que... Nosotros tenemos que dar muchas vueltas para conseguir ese dinero. Hay personas que tampoco a lo mejor tendrán tiempo, no querrán sacarlo, no verán un... Que deban de hacerlo, ¿no? Y tienen que hacerlo de esa manera, porque es cierto es que para poner a un niño a jugar en el terreno de juego es un dinero. Pastón. Dinero. Pastón. Es un dinero, porque es la ficha, es la mutualidad, ¿eh? Porque de la federación, ¿qué se recibe? De la federación lo que se recibe son multas y cosas de esas. Y de gusto. Y de gusto. Muchas multas y de gusto. Algunas que otras multas tiene de él, ¿eh? Porque ahora bien, tú, nos han mandado un... Bueno. Pero yo... Bueno, no quiero ni hablar. Vamos, vamos, vamos. Bueno, que nos vamos a desviar. Ahí está. Nos vamos a desviar. Otro día haremos. Otro día haremos un debate, a lo mejor, de eso, porque es posiblemente... Es de lo que vivimos. Sí, sería lo suyo, ¿no? Es de lo que vivimos. Por lo menos desahogarse. Ahí está. Nosotros, de lo que sacamos para que los niños puedan jugar, son de los trofeitos estos, que si ganamos 300 euros, 400 euros, y eso es lo que van dándole a los niños a Diosgracia, y ahí están. En el campo de fútbol... Pepe, ¿usted empezó en hacer fútbol en los años 60, pero como presidente? No, no, yo... Porque antes, empezaría antes, ¿no? En los 65, así, empecé como socio. De Puente Mayorga. De Puente Mayorga. Vale. No me gustaba el fútbol, pero yo cotizaba a mis años y yo no quería saber nada. ¿No era futbolero? No, no, no. ¿Y todavía no sigue siendo? Yo no, no, el fútbol... Hombre, ya, pero vamos, que no... ¿Y cuál es su deporte? Mi deporte, ninguno. Ah, no. No, mi deporte, ninguno. Yo... El deporte mío es dormir mucho, comer bien... Es tumbadito. Ya es, y yo discutí y lo bien que se... Es tumbadito, es tumbadito. Claro, esa es la... Pero vamos, que... Es el secreto. Estuve 13 años de presidente después, porque el club desaparecía, vino mi hijo Pepe. Papá, bueno, pero yo qué tengo que hacer, firmar, firmar. Pero bueno, es muy a gusto. Pero es verdad, Vicente, lo que tenía que hacer es firmar, que él se metió en más. O sea, a gusto, muy a gusto lo llevé, con Manolo Mateo, hicimos el trofeo, que eso es un trofeo que aún no se ha visto otro aquí en la zona. Lo quisieron imitar, pero no fueron capaces. No es por nada, ¿eh? Pero no es por nada. No, no. No es por nada, no. No fueron capaces. Y ahora, visto lo visto... ¿Se acuerda quién jugaba en ese trofeo? ¿Quién jugaba? Sí. No, pero no, hombre, equipos. Equipos, equipos, no. A ver. Equipos, el San Roque. Bueno, la balona, hay que darle muchas gracias a la balona y a las jaciras. Era las jaciras y la balona. Llegó a venir un equipo en el campo de barro y el campo de puente, ha venido un equipo de segunda vez, sin cobrar ninguno. Ninguno ha cobrado. Eso lo llevo yo muy a Dala. Muy bien. Y bueno, y todos, aquí todos, el Guadiano, el Guadiano, no. El Creativo Ligense. El Creativo Ligense. El Creativo Ligense. El Creativo Ligense. Bueno, San Roque, sí. San Bernardo. San Bernardo nunca ha jugado. El Capitán, otra vez. Sí, son muchos. Bueno, que en fin. El Estepona. El Estepona era en segunda división. División, ve, entonces, y vine ahí, me acuerdo, me acuerdo como si fuera hoy, cuando llegó el entrenador y dijo, yo voy a jugar aquí, aquí no juego, yo le hice al presidente y me acuerdo para el presidente, tú aquí juegas aunque sea descanso. ¿Y eso lo que hay? Y jugar. Y jugar. Tu papel en el club es, pero tú eres entrenadora, ¿no? Bueno, tú eres hecha de entrenadora. Sí. Pero entreno o no. Yo no entreno. ¿Cómo es? ¿Quién es? Es que él maneja más información que yo. Delegada no, delegado es Rubén. Bueno, delegada porque Rubén se ha ido. Ah, no, Rubén no se ha ido, Rubén. Es que estaba trabajando hoy. Es que estaba trabajando. Así que te enteras, ¿vale? Mi delegada es que estaba trabajando. Delegada, no. Bueno, entonces... Yo firmo con el árbitro, ¿verdad, hijo? Tú firmas con el acta, ¿no? El acta, claro. Como entrenadora. ¿Y entonces, ¿entrena el equipo o...? No, el equipo yo no lo entreno. Bueno, el equipo es Rubén el que se hace cargo. Lo que pasa es que él con los turnos ahora está teniendo un poco de problemas y... ¿Qué equipo es? El infantil. Ah, bien. Yo he tenido que... Sí, que por problemas de trabajo de Rubén lo he tenido que llevar yo sola en... Por ejemplo, con el balonlinense y... Sí. Y en Castellá vino un compañero de Rubén también, pero claro, no... Él no conocía a los críos y entonces tuve que... Que sale un poco más de... Yo es que vivo el fútbol. Yo es que vivo el fútbol. A mí es que me encanta. Que tú llevas todo el peso prácticamente. A mí me encanta. Porque también el secretario, acaba de decir tu hermano Pepín, ¿no? Pepín, tesorera. Sí, pero con la tesorería no tengo mucho problema. Yo pido y gasto. Vale. El presupuesto. Debe haber. No hay más nada. Debe. Ya está, ¿no? Pero está positivo, ¿no? Sí. Yo sabía. Este año lo hicimos el presupuesto. Este año lo hicimos... No, el presupuesto. Tenemos 200 euros aún, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo que las mujeres son mejores gestoras que el hombre? Sí, por supuesto. Oh, ya está. Y me da el dinero para... No te llevo de los 200 euros. Estupendo. Totalmente, vamos. Que la federación venga y te los quita. Pepín, ¿y qué equipo entrenas? ¿El Benjamín también? El Benjamín. O sea, que entrena al hijo. A mi sobrino. Sobrino. Ah, bueno, anda. Tito... ¿Eh? ¿Es buen entrenador? Por eso... Sí, vale. No, soy más bien malo. Yo me cabré a veces con él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Porque yo trato a mi sobrino como un jugador, no como sobrino. Ay, Dios mío. Entonces cuando hay que sacarlo, hay que sacarlo. Lo que pasa es siempre sacar sobrino. Como es el sobrino, en vez de beneficio le da candela. Pepín, educar... ¿Entrenas para educar o...? La base es del Benjamín de Puente Mallorca. O todo. No, yo hablo por todos como entrenador. No, yo te hablo de lo que me gustaría implantar en todas las categorías, que este año no se ha podido hacer. Porque todo ha sido corriendo y deprisa. Pero lo que sí es verdad es que nosotros tenemos tres normas, ¿verdad, Juanma? Juan David. ¿Cuáles son las normas? Hacer caso a los padres, a los entrenadores y bien en la escuela. Esas son las tres normas que tenemos. La primera es, como bien ha dicho él, hacerle caso a los padres. Porque si no le haces caso a los padres, te castigas. Y entonces estropeas al equipo. La segunda es sacar buenas notas. De hecho, hoy que hemos jugado... ¿Qué tal? Ha habido cinco que se han quedado sentados un ratito en el banquillo por las notas. ¡Ostras! Y han salido titulares, todos los que habían aprobado, todas las notas. Los otros han salido diez minutos más tarde. ¿Cómo hemos quedado en las notas? Regulín, regulán. El regulín, regulán. Mejor pasamos palabras, ¿no? Él este año lo lleva un poco... La segunda es esa de la escuela porque... Pero lo va a superar, hombre. No, sí, sí, todos. Es que está venido un poco abajo. Tú tranquilo, no te preocupes. Tengo muy... Tú quieres que te ayude, luego. Tengo muy buena conexión con ellos y la verdad es que todo se porta fantásticamente. Un plan gallinero de vez en cuando el vestuario, pero bueno. Son fríos. Pero la verdad es que nos llevan muy bien. Porque lo metemos a la madre, peor. No, ya las madres no van a entrar. Te tengo que decir que sí, que es verdad. Las madres ya no entran. Las madres no, en general, familiares. Familiares. Pero es un problema en el fútbol. Los otros días estuve yo en la federación. Estuve hablando con Elenio para ver cuánto era lo de sacarse otra vez el carnet. Elenio Lucas. Otra gente. Elenio Lucas, ¿no? Otros compañeros que quieren sacarse el carnet del regador. Y estuvimos hablando de lo mismo. Y el problema más grande que hay en el fútbol base son los padres. Porque los padres ven el fútbol a sus hijos. Y son hooligans, ¿no? Y entonces son peor que los hooligans. Hooligans, ¿no? Entonces hay que encarmarlos. A nosotros allí nos tenemos bastante calmados. Además, yo lo único que le pido es que a los árbitros se equivocan. Hombre, pues claro. Están empezando y tienen que equivocarse. Y ya está. Y no pasa nada. Y hay que respetarlos. Porque a veces son críos. Lo malo es que muchas veces se equivocan siempre para el mismo. No. No. No, gente que está atendiendo. Es que hay. No, sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Hay alguno que otro que sí se equivoca siempre para el mismo. Hay algunos árbitros. Bueno, hay algunos. Claro, él como expresidente no ha entrenado, por lo que desde el punto de vista... No hay ninguno que sea malaje. Todos los árbitros, vamos, son... Bueno, si ellos están para unos y para otros. Con nosotros están... ¿Qué ocurre? Que los entrenadores vemos cuando se equivoca con nuestro equipo. No con el equipo. Ahí está. Si el penalti es a favor, te voy a sillar. Si es en contra, me voy a callar. Claro. Entonces ayudame un poquito a los padres a evitar. Suele pasar. Suele pasar. Muy bien. Entonces hay que... Hay que frenar. Hombre, lo que sí es cierto es que lo que hay que fomentar en los padres, los entrenadores y demás, que algunas veces nos ponemos un poco efusivos en momentos determinados, que evidentemente si te pones tú en un plan despectivo, lo que le estás dando a entender a tu equipo es que puede hacerlo lo mismo. Y entonces... Al niño que lo absorbe todo. Claro, a los niños que lo absorben todo. Y entonces si ahora un niño le dice una cosa maldicha a un árbitro, cuando tú le estás diciendo lo mismo, el niño te va a decir, si lo dices tú, lo digo yo. Tú no, ¿eh? Nunca, ¿eh? No, él no. Él me enteré yo. Él sabe que no. Que no. O sea, que eso es importante. Yo el equipo que tenemos de Benjamines y de Alevines también, de Infantiles. Yo lo tenemos. Todos, todos en general. A ver si nos da fantástico. Vamos al torneo. Vamos al torneo. Que no se nos acaba el tiempo. Algo importante. Es que aquí, esto no lo podemos tirarlo como el chicle, ojalá. Ni como los 100 euros, ni esas cosas. No es los 100 euros. Gracias a ustedes, Vivi. Que no, que no podemos tirarlo como... Sí, de chiste es. Es de chiste. No podemos tirar el tiempo como el chicle. Como el chicle. Tiene esa manía de pasar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Que digo yo que es viernes 27, sábado 28. Domingo 29. Y domingo 29. ¿Cómo se llama el torneo del trofeo? El trofeo de Pepe Juncal. Pepe Juncal se llama el trofeo del primer Pepe Juncal. ¿Y organizáis vosotros el recreativo Puente Mayorga? Patrocina César y colabora mucho, mucho en el Ayuntamiento de San Romero. Sí señor, como tiene que ser. No, 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 es que colabora. Si no, si no colaborara, yo lo decía, yo no me muerdo. Y así como César. César, sí, al momento que no colabore, ahora está colaborando con nosotros, se porta bien. Y de aquí lo digo, y el Ayuntamiento de San Romero, que igual, vamos, nosotros hemos tenido una aceptación, a Dios gracias. Y el patronato también. El patronato, sí, el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, pero el patronato. El patronato, sí. Bien, hasta hoy, con nosotros hemos tenido una acogida, esperemos que nos ayude más, pero vamos, hay que pedir. Porque nosotros, lo volvemos a decir, vivimos de estos trofeos y de pedir mucho y que nos parta mucho la cara, pero bueno. ¿Tú te atreves a decirme los equipos que juegan? Cuéntame, ¿quiénes son los que vienen a la...? El Atlético Argecireño. Sí, eso, vamos a empezar por el viernes, ¿eh? Venga, venga, venga. La escuela, la escuela de los abuelos. El Balor Linense. Muy bien. El Sabal, la Peña Madridista. Y luego se juega a las cinco, tercero y cuarto, ¿no? Y la final, ¿a qué hora es? A las cinco también. Vale, está la final del B. Y tercero y cuarto... Y la escuela. Esto es la escuela, ¿no? Vale, y ahora nos vamos al sábado 28, en el campo municipal Manuel Mateo. Después, por la tarde. Después, por la tarde. Vale. Atlético Argecireño y Atlético Sabal. Y a las siete y media. Y volvemos a decirlo, emparejamiento, venga. Atlético Argecireño contra el Recreativo Puente. Después, el Atlético Sabal contra el Atlético Argecireño. ¿Y Sabal? Y después, el Atlético Sabal contra el Recreativo Puente Mayor. Vale. La final, ¿a qué hora es? A las siete y media. Toma ya. Bueno. Esa es la categoría infantil. Esto es lo infantil, ¿no? Y nos falta... Nos falta luego ya el domingo 29. Aquí es donde juegas tú. No, el sábado 29. ¿Te falta el sábado 29 por la mañana? No lo tengo. Ah, vale. No lo tengo. Sí, quiero que lo tiene los dosis. Sí, es el de abajo. Ah, sí, es verdad. Yo la razón. Pues ya está. Campo juegan los bebés, ¿no? Y los premios. Y los premios. Ah, vale. En el aire y el campo. Bueno, pues aquí vemos... Esperemos que se monte una bonita fiesta el sábado. El sábado. El sábado, la peña madrilista. Recreativo Puente San Roque. ¿Logo? Sábado Atlético Arrecireño. Y luego van rotando... Rotando, ahí está. ¿No? Y los cortijillos... ¿En los bebés? En los cortijillos aquí. Porque en Prebenjamines. Porque aquí no los tengo yo. Siempre en bebés no vienen. Vienen en Prebenjamines. Que están aquí. Atlético Atunara Calderón, Recreativo Puente San Roque. y Atlético Atunara Cortijillo. Entonces, luego llevan rotando. En equipo de toda la comarca. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Oye, Visterio, que trabaja muchísimo. Se lo pregunten a Fernando. Porque además, luego, el domingo 29, se va a llenar de chiquillos. Yo no sé cuánto vaya a rondar. Son 400. 400 y pico. Son 27 equipos. 27 equipos. 27 equipos. Madre mía. 400. Y aquí tenemos Valor Linense. Peña Madrid. El Recreativo Puente. Contra el Atlético Arrecireño. ¿Y luego? Los pastores Valor Linense. Ah, muy bien. Y luego ya van rotando hasta que las 2 y media hasta 3 de la tarde. Ahí está. Está muy bien, ¿eh? Además, el sábado va a haber una buena fiesta para los niños. Vengan los Reyes Magos. ¿A ver es paella? Vienen. Por supuesto. Ah, pues yo me apunto. Y también salsa que hace. ¡No, qué morro tengo! No, tú estás apuntado. Está invitado hoy todo el equipo. Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Eso. Y luego... Vale, que hay que decir que... Esto es solo Alevines, ¿no? Vale. ¿Quién juega? El Valor Linense. Contra el Zabat. ¿Y luego? Pues el Recreativo Puente Atlético Arrecireño. Y los pastores Valor Linense. Sí, señor. Vaya copresentados que tenga. Vicente, me gustaría comentar una cosita. Dime, adelante. Tenemos poco tiempo, pero dime. En el tema del trofeo. Sí. Que para todo el que... Evidentemente, está todo el mundo invitado. Pero para todo el que se acerque al trofeo, se le agradecería que llevara algún producto no pedecedero que estará allí. Protección Civil recogiendo... Ah, muy bien, muy bien. Para Cáritas... De San Roque también, ¿no? De allí de la zona de Puente. San Roque, Puente, San Roque. Da igual, porque se centraliza. Me decía Antonio Calero el otro día, porque dice que el trabajo se le está acumulando, pero bendito trabajo, ¿no? Porque todo el mundo se está volcando de una manera... Vamos, no tiene precedentes. Todo el día del momento que pensamos. Eso está... No tiene precedentes. La gente se está... Se ha... Se ha humanizado. Se ha deshumanizado un poco, pero ahora parece que está vuelve otra vez al redil, porque es que estábamos deshumanizados por completo. Íbamos muy a lo nuestro. Era verdaderamente... Y todo muy rápido, ¿no? Sí. Sí, vivíamos muy deprisa. Sí. Bueno, yo deseo muchísima suerte con el trofeo. Esperemos que el alcalde esté allí. Esperamos, bueno. El alcalde siempre está, ¿eh? No, siempre está. Juan Carlos siempre está. Y el concejal... Que haga el saque de honor. Sí, no. Él está siempre para allí, para todo. Ya lo sé. Y César también está. Amalia. Amalia, Amalia, Amalia. Amalia, Celso ha quedado en el también. Amalia. Y agradecerle a Multimedia los diplomas. Bueno, y a Multimedia hay que agradecerle, porque Multimedia es la que nos da a nosotros, por lo menos vos, y en todo esto, vamos. No, Alfonso es que, por cierto, no lo hablamos. Allí lo tenemos siempre, va mucho allí, en fin. Allí... Es que estamos muy agradecidos a todos. Y Alfonso está en los dos trofeos. Los dos trofeos. Alfonso de aquí, de Multimedia. Sí, Alfonso Agüera, nuestro compañero. Agüera, ahí está. Ha realizado dos cámaras y tal. Y otras tantas cosas más, porque aquí hacemos de todo. Por eso. Multifuso. Multifuso, hombre, claro. Multimedia, Multifuso. No, pero que ahí estamos, ¿no? Para haga falta en nuestro trabajo, ¿no? Y lo que decían, ¿no? Ese era el altavoz o el brazo transmisor de todo. Nosotros lo agradecemos. Y no solamente del fútbol, de todos los deportes. No, no, no. Que vais una buena... Estos los chavales, ahí estamos también nosotros. Yo lo agradezco. Y ya digo, yo, si estoy aquí, es por ellos. Por los niños. Porque si no, yo no volvería otra vez al fútbol. Y ahora me he metido otra vez, ahora la vejez otra vez, después de once años y pico sin aparecer por aquí. Pero vamos, con mucho gusto. Y que los niños se diviertan y que jueguen y que no haya bronca. Es lo único que pido yo. No va a haber. Eso nada. Por supuesto. Pepe, muchísimas gracias. Carmen, muchísimas gracias. Pepe, muchas gracias. Esto es facilísimo. Familia Juncar, casi a completo. Gracias. Gracias a ustedes. Oye, muchísimas gracias, colegui. Ha sido un placer, ¿eh? ¿El resultado en Jinguadiaro? ¿Cuántos? Dos a uno. Bueno, está bien, ¿no? Yo ganaré otro día. Otra vez. ¿Damos paso a publicidad? ¿Sabes hacerlo? ¿Te lo digo? No. No. Nos vamos a publicidad enseguida regresando. Mira. Nos vamos a publicidad enseguida regresando. Regresar. Eh, me he reliado. ¿Qué? ¿Nos decimos dos? Eh, dilo tú. Que nos vamos a publicidad. Que enseguida regresamos. Hasta ahora. jeder. Sí. Claro. No. 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 ¡Aplausos! No quiere entrar y es que se pudo, sí, pero al final no entró la pelota y sí que es cierto que el San Roque dio todo para llevarse los tres puntos de Pozo Blanco, pero al final no pudo ser. Ocasiones de gol para Manuel, también para Carlos Trujillo e incluso una también de Nacho Fernández, pero lo que decíamos, apuntábamos, no quiso entrar a la pelota y sus dos ocasiones sí que las aprovechó muy bien el equipo local que vencía finalmente por dos goles a cero en el último tramo del partido disputado en la mañana, en el domingo, que poco a poco fue disipando las temperaturas gélidas. Que en un principio, pues vivimos, ¿no? De dos grados bajo cero, un grado, etcétera, etcétera. Diego Pérez Gigi, bienvenido. Buenas tardes. Y Javier Iribar, a todos lo conocemos como Javier Iribar. Buenas tardes. Iribar, Iribar. Buenas tardes. Mi todo viviente del fútbol, gran entrenador de porteros de muchísimos equipos de la comarga del campo de Gibraltar. Gracias por estar aquí. Además, entrenador de porteros del Club Deportivo San Roque. Diego, ayer, bueno, el partido frente al Pozo Blanco se presumía, entre comillas, para algunos como favorito para el Club Deportivo San Roque, pero Pozo Blanco, un equipo histórico que está ahí abajo en la tabla y quiere salvar, quiere salvar la categoría y se vio también el empuje que tuvo y también el buen hacer de vuestro equipo. ¿Te quedó una sensación cómoda después del partido? Bueno, amarga porque perdimos, pero se suponía, o bueno, no hay que esconder que a priori éramos favoritos. Es un equipo que venía para azartar la cuarta plaza, ellos estaban colistas, y a priori se suponía que nosotros teníamos que haber ganado, haber sacado algo positivo. Lo que pasa es que en el fútbol los pronósticos muchas veces se rompen y en este caso no fuimos capaces de materializar las ocasiones de gol y no fuimos capaces de aprovechar las que tuvimos. Ellos tuvieron la suerte creo que de meter un gran gol de Farta, que era imparable además el momento que fue, y anímicamente nos afectó mucho. A partir de ahí ya no hubo partido, incluso ya recibimos otro gol por un fallo o garrafá, pero yo ya creo que es más motivado por eso, porque anímicamente fue un palo duro después de haber tenido la victoria tan cerca y haber tenido cinco ocasiones claras de gol para haber solucionado el partido antes. Alguna en la primera parte, otra en la segunda, y el equipo empujó. Le dimos al palo. ¿Cambiaste algunas piezas? Sí, bueno, porque entendíamos que había que variar un poco el modelo, pero vamos, todo lo que hicimos fue para darle el mensaje a los futbolistas de que queríamos ganar el partido. Sacamos a Nacho Pérez del campo y metimos a Vicatanán, es decir, sacamos un defensivo por un ofensivo, pusimos a Juanma, pusimos a Carlos Porruga, que son futbolistas de ataque. Entonces, bueno, desde el banquillo quisimos transmitirle esto, la idea de que, bueno, que aunque íbamos 0-0 no nos conformábamos con el empate. No fuimos por la victoria y al final nos encontramos con la derrota. Un viaje largo a Pozo Blanco, que, bueno, se iniciaba el sábado por la tarde y los chicos, bueno, pues descansaron con todo el cuerpo técnico muy cerca del escenario del partido de fútbol y ha descansado, etcétera, etcétera. En un gran ambiente, ¿no? En un equipo que lo está dando todo en este campeonato, por estar ahí arriba entre los mejores. Yo creo que es la clave. Tiene que tener en cuenta el sacrificio que se hace en esta fecha. Ha salido, literalmente estuvimos dos días fuera el fin de semana de casa, con lo que eso conlleva. Y la verdad que el ambiente es bastante bueno. Nosotros hemos tenido una prueba de fuego con esas cinco derrotas y esas cinco derrotas consecutivas nos han hecho más fuertes. La verdad que el equipo ahora mismo ha ido unidad tremenda. Ten en cuenta que fuimos con muchas bajas, está entrando gente nueva que habitualmente no está jugando y están aportando cosas. Ya te digo, yo creo que si no hubiéramos venido con resultados positivos, incluso podríamos haber terminado el año muy cerquita del segundo. Se ha perdido esa oportunidad. La liga, como está tan igualada, nos ha dado la oportunidad de no alejarnos mucho de la zona de ascenso, porque casi todos los equipos o todos los equipos que están por arriba fallaron. Eso te da un poco el reflejo de la igualdad que hay este año y que ningún partido va a ser fácil, ni lo ha sido fácil a primera vuelta, creo que tampoco lo va a hacer la segunda. Aunque el San Roque del EP prácticamente se va a escapar, ¿no? Sí, y entiendo que el Betis ve también. Lo que pasa es que ahora mismo está pasando una crisis que está aprovechando el San Roque del EP para escaparse. Pero yo creo que el Betis ve también tiene potencia suficiente para, ya no sé si alcanzar San Roque porque está muy fuerte, pero sí para asegurar la segunda plaza y después hay dos puestos para 7-8 equipos y yo creo que va a ser una segunda vuelta muy interesante. Próximo partido, lo que hablaremos de él, que es de la Lebrijana, será ya el partido para cerrar el año 2013 y comenzar la segunda vuelta en casa del Arco. Todavía no se sabe horario. Posiblemente a lo mejor se adelantaría en ese partido. No lo sé, son unas fechas muy señaladas, entonces bueno, me imagino que ellos estarán interesados en jugar en un día más idóneo y más apropiado y por nuestra parte no va a haber ningún problema. En el partido ante el Pozo Blanco vimos novedades, entre ellas Goyo de nuevo en la portería como titular. A lo mejor Javier Iriba puede hablar de Goyo, el portero junto a Borja en el Club Deportivo San Roque, hizo dos paradones para enmarcar. Primero voy a hacer un inciso. Yo soy entrenador del Club Deportivo San Roque, pero de las categorías inferiores del fútbol 7, desde los culines hasta los alevines. Esa área, por ejemplo, de los infantiles, cadetes, juveniles del primer equipo, lo lleva el amigo Elenio. Elenio, exacto. Aparte, de aquí lo digo, que es un pedazo de entrenador, un gran entrenador. Además lo lleva muy bien, tanto a Borja como a Goyo, que son más altos que este, pero bueno, esto es un plan de broma. Pero bueno, pero yo a Goyo... Es cualquiera, porque Goyo mide 1,91, no 2,92, ¿no? Pero yo sobre todo a Goyo, puedo hablar de Goyo, no es porque sea muy próximo a Comercio, también es Borja, pero a Goyo lo estuve yo, por ejemplo, en las caseras de cadetes, y sé hasta dónde puede llegar su potencia. Aparte que juega muy bien con los pies, tiene un gran saque, domina bien el juego aéreo, es decir, en el uno contra uno, es decir, que tiene muchísimas virtudes. No sé si ha tenido la oportunidad el partido, todavía no, pero si lo ves, fíjese en las dos manoplas que saca, Mister, con el gol ya prácticamente cantado, uno en la primera parte, otro en la segunda... Fue clave, sí, porque en el momento cuando más dominábamos, ellos tuvieron dos ocasiones de gol y fue capaz de contrarrestarlo. La que no pudo es ya, entiendo que el primer gol es imparable, pero creo que estuvo una actuación muy buena. Nosotros, bueno, ya el año pasado lo hicimos, nos movíamos por sensaciones, por pequeños detalles, y somos mucha gente que decide. Somos un cuerpo técnico de cuatro entrenadores, el Enio que trabaja con él, y bueno, creíamos conveniente que creo... También miramos muchos rivales, ellos eran de muchos juegos aéreos, era un campo donde nosotros podíamos jugar a la contra y podíamos aprovechar lo que está diciendo Javier Iba, el desplazamiento que tiene, y entendimos que Goyo podía ser portero más idóneo para ese partido sin desmerecer el trabajo de Borja, que yo creo que está haciendo un buen trabajo. Lo que pasa es que, ya te digo, creo que él cumplió su parte del guión, lo que pasa es que hay situaciones que no se pueden controlar y sobre todo el primer gol no se puede controlar. En absoluto. Estamos viendo imágenes del partido, bueno, en que poco a poco, en la mañana, como decíamos al comienzo del programa, o de la segunda parte del programa, pues se fue disipando ese frío, ¿no?, y hacía calorcito en las gradas, en fin, que poco a poco fue llegando aficionado al municipal de Pozo Blanco, y en definitiva pudimos ver un partido bastante entretenido, en la primera mitad, pero más aún la segunda, ¿no?, que se intensificó aún mucho más, con el Pozo Blanco que se venía arriba, jugada alternancia, y con las ocasiones, ¿no?, que habíamos comentado anteriormente de ambos conjuntos, y que finalmente el Pozo Blanco fue capaz de materializar. El Pozo Blanco, dos jugadores clave también, ¿no?, fue uno de ellos, y este chico también, ¿no?, que es de... el torsado número seis, que marcó el gol, ¿no? Alberto. Alberto Fernández. Alberto Fernández. Yo creo que junto con Vicente Calongue fueron los tres. Calongue es el portero. Fueron los tres, porque, bueno, Xaraf, que es un extremo que ya lleva, aunque no es muy mayor, lleva ya bastante tiempo en el Pozo Blanco. Alberto, que es un jugador muy contrastado, ha jugado en superior categoría, y lo demostró con el lanzamiento de Falta, pero sobre todo Vicente Calongue. Esa fue la clave, porque hubo tres intervenciones, ya no fueron tan meritorias por la forma que lo hizo, sino por la intuición que tuvo. Hubo dos remates a bocajarro, que él intuyó que iba a ir allí, y lo hizo. Es un portero muy valiente, un portero que tiene mucha agilidad. Lo sabíamos que anímicamente estaba muy fuerte, porque esto que llevan, sobre todo en su casa, el Pozo Blanco, tiene unos números más que decentes, donde está fallando de fuera, de ahí la clasificación, y sabíamos potenciar. Creo que si nosotros hubiéramos sido capaces de haber marcado un gol, y sobre todo pronto, hubiéramos tenido muchas opciones de ganar. No fuimos capaces. El portero también juega, y bueno, ya te digo, hicimos todo lo que pudimos. Bueno, pues es un club histórico que quiere dejar los puestos de descenso lo antes posible, y lo está haciendo, como decía Diego Pereyillo, con lo mejor que tiene, con un equipo que prácticamente está plagado de jugadores juveniles, algún que otro cadete, y cuatro de ellos están en el equipo, que pertenecían a la anterior plantilla, y solo quedan esos cuatro jugadores titulares. Alberto Fernández, Leal, porque todos los míticos Isidro, Hugo, Arcaíña, y todos los... Marcharon del equipo del club. Y ahora les voy a preguntar por tres asuntos bastante importantes. Uno, un torneo de fútbol alevín, bueno, distintas categorías, que ha organizado el Club Deportivo San Roque, y que, bueno, vosotros sois también pizaclave en ese campeonato de fútbol base. Usted, como también entrenador, que conoce bien las categorías inferiores, Diego como director, ¿no?, de todas las categorías inferiores del San Roque. Y también por una curiosidad, ¿de dónde viene, Javier, el apodo de Iribar? Buena pregunta, Maire. Esto fue cuando yo llegué a Algeciras, entonces estaba entrenando con el Algeciras juvenil. Entonces, en la época, la entrada era Manuel Marín Grande, conocido por Periquito, que fue uno de los artífices del ascenso de Algeciras en la temporada 62-63 en el campo de Vallejo en Valencia, que es de Canal Áltico Baleares. Y entonces, Cabrera, que creo que es un hombre que es fallecido, que era, por ejemplo, fue futbolista de Algeciras juveniles, luego después fue árbitro de fútbol, me preguntó en aquella época cuál era el guardameta en España que me gustaba en aquella época. Y yo dije, sinceramente, que era Iribar, pero que podía decir, nombrado por otro hombre, era por Saduní, Betancor... Betancor era tremendo, ¿eh? Sí, además yo lo vi personalmente. Un hermano impresionante, lo he visto en fotografía, ¿no? Antonio Betancor Barrera. Sí, sí, sí. Porteo de Granada, además. No, 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 Canario. Canario, pero estuvo en el Granada también, Betancor, una temporada. No estuvo, estuvo también el de Portugua de la Coruña, cedido por el Real Madrid. Exacto. En aquella época... Y entonces ahí usted, bueno, desde entonces, Iribar. Iribar se quedó. Iribar se quedó. Podría haber nombrado cualquier nombre de otro guardameta y... Pero se quedó, Iribar. Y ahora mismo, actualmente, ¿quién es su portero ideal, fetiche? No sé. Ahora mismo, ¿cuál sería? Ahora mismo me hace una pregunta muy difícil. ¿Por qué es que los porteros no...? Bueno, dígame tres. Tres porteros, Diego, Javier, tres porteros. Bueno, pues, a mí me gusta, por ejemplo, me gusta Bardet, me gusta Casillas, me gusta Courtois... Buen portero también. Pero, sin embargo, un portero, aunque no sea conocido, pero solamente por la garra de balón que tiene, por los blocajes, un portero que me encanta es Toño. Aunque no tenga nombre, no sea conocido. El portero que estuvo en el Granada... Pero salvó al Racing, de un descenso en su momento. Ahora está el suplente, incluso, de Manuel Herrera en el Elche. Ahora lleva dos partidos seguidos jugando. Sí, sí, sí. Ese portero es licantino. ¿Portero mítico? No sé, Dinozov. Mítico, Leic Yassin. Por ejemplo. La araña negra. La araña negra. Antonio Ramallet, también otro portero, otro de mis ídolos. ¿Dinozov? Carmelo Cedrún, padre, también uno de mis ídolos. Vale, entonces... Dinozov, también, también, eso no hay que olvidar. Otro portero mítico, de la Juventus. Sí, señor. Y de la selección... Italiana. ...Azturra. Que cuando ganó el Mundial en España. Por ejemplo. Sí. En el 82. Esto es para hacer un programa... Historia viva. Historia viva, Diego. Es que te puede hablar de Yassin y te puede hablar del portero, por ejemplo, de Zunava, que lo tenemos en la cantera. Exacto. Hasta de los culines. Zunava, porque, por cierto, anduvo por aquí, también en un programa... No, el que estuvo aquí, uno de los culines, un tal Omar. También ha estado aquí. También ha estado aquí. Te puede hablar de... Omar, que tiene una... De la historia viva y de chavales... Chavales nuestros, ¿eh? ¿Cómo los preparan los chiquillos? Bueno, depende... Esos van por edades, por grupos. Sí. Por ejemplo, los martes entreno a los porteros, a los Benjamines y a Levines. Y los jueves, los culines, los prebenjamines, Benjamines y a Levines. La primera hora, por ejemplo, yo tengo de cuatro hasta las seis y cuarto. De cuatro hasta las seis los de menor edad y a la última hora ya los de mayor edad. Y luego, pues, a Levines. ¿Y qué consejo le da Javier Iribar? No, no, hay que, por ejemplo, hay que hablar mucho con ellos, convencerles que tengan mucha confianza en sus posibilidades y, sobre todo, que disfruten del fútbol. Muy bien. Esa es la clave. Pero que nunca abandonen sus estudios, que es lo principal. Primero, que se formen como personas, que es nuestra publicación. Yo no soy entrado, yo me considero un educador. Muy bien. Que eso es lo que hoy en día impera, ¿no? Porque eso ya, ¿no? Bueno, yo en cuanto llegué aquí... Estuvo... En cuanto yo llegué aquí... Caballo de batalla, digamos. Y empezamos a reclutar gente para que nos ayudaran en la coordinación y nos ayudaran en el fútbol base. Cuando surgió la idea de que teníamos que buscar un deportero, no lo dudé. Porque ya ha trabajado conmigo en la vecina, ha trabajado junto en el Tarifa. Y yo he tenido la suerte de tenerlo a mi lado. Yo y entrenadores de la comarca con mucho prestigio, como Pérez Jiménez, José Antonio Cian. Yo creo que ha trabajado con los más granados y siempre ha trabajado con ellos. Y tú puedes preguntarle a ellos, a Cian, a Pérez Jiménez, por Javier. Y te van a decir lo mismo, que como persona magnífica, como entrenador, es meritorio que un hombre que ya tiene cierta edad, que ya tiene su veteranía, hace trabajo súper moderno porque es un hombre que se recicla a su modo, a su estilo. Pero siempre innovando, siempre... A él le gusta mucho escuchar a los jóvenes. Yo lo veo que él siempre se interesa por la gente joven porque él aprende incluso de los más jóvenes, que eso es una virtud. Bueno, totalmente. Lo que ha dicho Diego... Sí, ahora le voy a preguntar algo más. Porque Pedro Muñoz, un portero que ya vino de la canta de Sevilla, estuvo en el Betis. ¿Te acuerdas de lo que Pedro Muñoz estuvo en la unión de porteros de los barrios? En los barrios. Que creo que fue ahí donde le conocí a usted. No, yo estuve antes con... Tú sabes que tú andas con Edu Villegas, con Camacho... Y con Cortejillo. Yo te acuerdas de aquel porque... Y con Cortejillo. También. Tú sabes que he estado yo con Fito, con Lara y todo. Y la época gloriosa de Cortejillo. Sí, la época. Sí, señor. Entonces llamó la atención allí unos barrios porque Pedro Muñoz... A mí me día ya con cerca de 60 años. Y claro, él venía ya de la cantera de Sevilla, del Betis. Y de verdad, yo decía, este hombre estaría estancado, esto y lo otro. Sí, hombre. Y cuando me vio a mí mis métodos modernos y vio esto y lo otro, se quedó el hombre sorprendido. Porque él se creía que a lo mejor era hacer por la edad. Y hasta ahí ellos tenían un techo y hasta ahí quedaban. No, no, yo sigo todavía estudiando y sigo recitando. O sea, es igual que cuando un médico termina su carrera de la medicina, yo sigo estudiando. Viendo vídeos, incluso diseño ejercicios, me los invento. Y la pregunta precisamente eso, ¿no? Digo, que cómo se recicla... Y aprendo de las personas más insignificantes. Eso siempre. Por ejemplo, yo me acuerdo de una entrevista que hicieron a Ortega Cano, que estaba un momento, horas duros, lo que pasó con sus hijos y lo que sea. Y a lo mejor de un día una entrevista que lo escuché en Radio Nacional de España, por ejemplo, del torero, por ejemplo, del bombero torero, algunos conceptos, él después lo aplicó a sus fiestas, a sus fiestas taurinas. Y yo, más o menos, siguiendo ese ejemplo que me marcó mucho, en el fútbol de las personas más insignificantes, pues si tengo que copiar algún ejercicio y luego trasladarlo a mis peques, pues no tengo ningún problema en aplicarlo. Siempre aprendemos. Siempre hay algún ejercicio que se te va y... Ya me ha contestado la pregunta que no le iba a hacer. O sea, así es como se recicla Javier Iriba, un entrenador de portero, un educador de chavales, del fútbol. ¿Usted, como profesional del deporte base, en este caso del fútbol, ¿cómo ve la salud del fútbol base, más concretamente ahora en San Roque, de unos, vamos, de un año y medio para acá? Uy, ha crecido muchísimo. Un día, muchas veces comentando a Diego con el coche, el club de Porto San Roque en las categorías inferiores ha crecido muchísimo. Lo único que nos falta es un equipo en élite que esté en varias categorías provinciales o autonómicas, como está, por ejemplo, el Taraguilla. Pero, sin embargo, yo veo ahora, por ejemplo, el equipo de los Benjamines, veo el equipo de los Culines, veo el equipo de... el Alegrín B, que tiene un equipo muy bueno, el provincial de Pineda también está haciendo un buen papel. Muy bueno, sí. El cadete, creo que hay una jornada de infantiles y cadetes bajo las órdenes de Johnny. Muy buen grupo. Tal vez un poquito después hasta nuestro campo de batalla es el juvenil. Pero para las más categorías lo veo bastante bien. Pero hace falta coger algunos ascensos y trasladarlos a su propia categoría. Faltas más provinciales y más autonómicas. ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, que Diego, un hombre experimentado en esto de entrenar equipo de fútbol, ha sido jugador de fútbol también, pues cuente, ¿no? Con equipo, con jugadores de juveniles, ¿no? Como el caso de Chacón, que es su primer año en tercera división, que lo está haciendo francamente bien. Muy bien, muy bien. Me está llamando... Y además es un jugador que... Antonio Cinta, estoico... Cinta me han hablado muy bien de Cádiz de él, ¿eh? Me han hablado de maravillas, Cinta. Porque un día... Porque también yo sigo... Voy siguiendo bien a San Bernardo, a la tercera de San Roque, y algunos partidos he visto yo, por ejemplo, a Medida de Sidonia, a jugar contra la estación, contra el Club Deportes de San Bernardo, y el entrador de Medida de Sidonia me habló muy bien de Cintas. Y me preguntó por él. Y yo dije que está jugando muy bien. Es que ese niño... No ha pedido ojo a Señor Cinta, ¿eh? A pesar que está en el San Roque, pero lo están siguiendo, ¿eh? Bueno, a ver qué ocurre. Y Chacón es un hombre que juega también dos desmarcaciones. Juega de derecho, izquierdo, no sé, y también juega de central. Es decir, que es un jugador bastante completo. Ya ha respondido. Y viene a descubrir el Taraguilla. El Taraguilla. Y se ha comprado muy bien al club. ¿Tiene hijos, Javier? ¿Tiene hijos? ¿Usted tiene hijos? Dos hijas. Entonces no le puedo decir... ¿Le han salido porteras? No, no, no. Ella es una se dedica más bien al balonmano. Ah, muy bien. En su época. Ajá. Y luego tengo un nieto, pero eso es más que le gusta el mundo de los caballos. Además es un gran jinete. Gana muchos concursos por ahí. ¿Cómo se llama? Se llama Javier. A mí igual que yo. Javier, ¿no? Él no ha dado ninguno por el mundo del jugo. Pero bueno, para eso me tienen a mí. Bastante tienen conmigo. Bueno, bueno. También un buen jinete. Sí. Y es difícil. Es un deporte bastante complicado. A todas las que ya donde va, gana. Bueno, no está mal. Sí, sí, sí. ¿Dónde entrenar? ¿Dónde entrenar? No, él entrenó allí en Benarás. En Benarás, ¿no? Sí. Bueno, hombre. Un saludo. Aquí tiene una parcela y está todavía entrando con los caballos. Constancia, Constancia, Constancia. Diego, hay un campeonato que está a la vuelta de la esquina, un campeonato de fútbol base que se ha diseñado para que los chiquillos también tengan deporte y entretenimiento durante las fechas navideñas que están a la vuelta de la esquina, en el parón. Aprovechando las fechas, pues bueno, hemos organizado el torneo de Navidad, jueves y viernes. El jueves será desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde Bebé y Prebejamines. Y Bejamines y Alevines el viernes. Es muy interesante porque además de ver fútbol, vamos a ver muchos equipos. Casi 200 niños van a estar en el Manolo Mesa jugando al fútbol. Después hay una cosa muy interesante, vienen varios equipos ya de la comarca y también varios equipos de fuera. Tenemos la suerte de poder recibir al equipo de Taje, que tenía yo mucho interés que viniera porque es una escuela de fútbol de un gran amigo mío, Bashir, que está haciendo una gran labor y por ver cómo se trabaja allí. Y yo creo que para los niños va a ser una experiencia preciosa, además del motriz, de Ceuta, viene Cádiz. La verdad que es muy interesante. A lo mejor deportivamente no tiene el relumbrón de otros torneos, pero bueno, nosotros hemos abogado más por la comarca, por equipos puntuales y esperamos, bueno, dentro de la coordinación de la cantera, dentro de los actos de todas las actividades que estamos haciendo, entendemos que un torneo de Navidad nos va a venir bastante bien, pero más buscando la convivencia que el tema deportivo. Y después, bueno, seguramente veremos cosas interesantes y de gente que no conocemos, como gente de Taje, de Ceuta, de Motrin. ¿Qué categorías para que la gente, bueno, los telespectadores sepan? Bebé y pre-Benjamín, el primer día 26. ¿Y el 27? 27 Benjamín y Alevín. Alevín, ¿no? La verdad somos categorías pequeñas, pero en fútbol 7. Y la verdad que, bueno, la idea es que pasemos dos jornadas de fútbol intensas. ¿La sede del campeonato? En el Manolo Mesa. Hemos habilitado dos campos de fútbol 7 en el campo de fútbol de Césperatural y el que tenemos de Césperatural. Entonces, bueno, son bastantes equipos. Vamos a intentar que salga bien la cosa, porque, bueno, siempre es complicado y que la organización salga bien. Bueno, es un inicio. Empezar, ¿no? Un campeonato de carácter lúdico, deportivo, a punta. Se empezó el campo, se empezó... Bueno, ojalá sea hecho la primera piedra. El año que viene nos gustaría hacer otra vez el campo, nos gustaría que hubiera otro torneo. La verdad que poner la primera piedra, que tiene que ser para que dentro de unos cuantos años, es lo que dice Javier Iba, tengamos algunos equipos en superior categoría de la base, porque eso le ayuda a ellos a crecer más, a dar más ambiente y, bueno, y sobre todo a sacar futbolistas para que puedan jugar en el San Roque. Claro, el sorteo ya se celebró la pasada semana y algún que otro, bueno, va a estar complicado, pero bueno, eso también es un eliciente, ¿no? Para que luego los chiquillos le pongan ese ímpetu, o sea, todo que especial que ellos les dan. Habrá competencia. Como seguro. Antes de marcharnos, próximo partido en casa, cerramos ya el año con la LeBrijana. Domingo a las 12 del mediodía. Semana complicada, porque vamos a otro día de descanso. Entramos jueves y sábados, jugamos domingo. Semana complicada, seguramente también será complicada para ellos, porque son unas fechas muy, muy… para estar en familia, para estar de fiestas. Y vamos a intentar terminar el año porque sería importante que, bueno, ya que no podemos terminar entre los cuatro primeros, si termina muy cerca, recibimos a la LeBrijana, que viene de ganarle, de golear Sevilla C, un equipo que va a ser tan complicado como cualquiera de la categoría, y bueno, por lo menos vamos a intentarlo. Javier, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, además tengo que hacer algo especial para ti, solitario. Y Diego Pérez Gilles, también muchísimas gracias. Os deseo feliz fiesta y todo lo mejor para el próximo año, que está a punto ya de entrar en 2014, que espero que para todos venga lo mejor posible y con mucho trabajo también. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ponemos ya el punto final por hoy a Terreno de Juego. Nos vemos ya en el próximo programa y si lo desean, podrán vernos, seguirnos a través de la página web sanroque.es, multimedia sanroque.com y en las redes sociales Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!